Y él también vino a la Tierra en esa Navidad para empezar ese vínculo extraordinario entre el cielo y la Tierra. Cielos Abiertos Unos minutos de bendición para el alma con el pastor Jorge Levesma Dios quiere ayudarte. Así que usted es una luz como la del arbolito de Navidad pero trate de no ser como la del arbolito, aunque algunos son que por ahí se prenden y se apagó se prendió, se apagó otra vez se volvió a prender usted se prende y nadie lo apaga hasta que el Señor venga que alguien me diga amén a esto para que yo tenga certeza. Aleluya. Ella era María la Virgen iba a tener un hijo sin tener contacto con ningún hombre y le dijo ¿y cómo va a ser eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra iba a ser una concepción extraordinaria fue una concepción extraordinaria el nacimiento de Jesús fue natural tuvieron que buscar un lugar más o menos tranquilo que no era un sanatorio de lujo y nació allí pero la concepción fue extraordinaria fue engendrado sobrenaturalmente y cuando alguien es engendrado sobrenaturalmente tiene derecho a vivirlo sobrenatural como Él lo vivió en la tierra el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra escuche por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios ven por cuanto Él fue engendrado Él no fue un hombre común su Padre fue del cielo no de la tierra cuando se estaba formando en el vientre de María Él tenía todos los genes naturales de María y tenía todos los genes de Dios mismo en Él acá fue Dios trayendo el poder para engendrar por eso Jesús fue un hombre sobrenatural Él abrió su fe a ser ungido y se movió en la tierra pero su ADN era sobrenatural Él no fue un hombre común Él se separó del resto por eso Él decía yo soy la luz del mundo ahora hay algo muy fuerte cuando usted reflexiona sobre esto porque Juan dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron por los judíos más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre también a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Jesús era hijo de Dios pero nos da a nosotros autoridad para ser hechos hijos de Dios pero Jesús fue engendrado por Dios no por José en cambio a mí me engendró mi papá y mi mamá les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino que son engendrados por Dios ¿sabe una cosa? si usted aceptó al Señor en su corazón ¿hay gente acá que aceptó al Señor o no? ¿cuántos son salvos porque aceptaron a Cristo? su espíritu estaba muerto y el día en que usted abrió su corazón a Él usted fue engendrado por Dios y usted nació para Dios no pero yo ya venía de antes yo tenía algunos años cuando conocía al Señor no, 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 no cuando Nicodemo el sacerdote no entendió esto le dijo Nicodemo no entendés que tenés que nacer de nuevo no puedo ir a meterme de nuevo en el vientre de mi mamá con el tamaño que tengo ahora no entendiste nada lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu es necesitas que Dios te engendre para que seas un hijo de Dios ¿sabe una cosa? usted cuando entra al cielo no le van a decir mira por cuanto te compraste una Biblia y fuiste a la Iglesia Cristiana Internacional y porque hiciste el ABC y el primer nivel y el segundo también ahora vas a poder entrar al cielo no, 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 no se van a acercar y te van a decir aquí no entra cualquiera solamente entran hijos y usted va a decir yo soy hijo un momento vamos a hacer una prueba de ADN a este a ver quien lo engendró y cuando le hagan la prueba van a decir 100% de compatibilidad con el cielo este es hijo nacido y engendrado por el Dios del cielo este es hijo este es hijo este es hijo entendimos el misterio del Dios espiritual engendrado en la naturaleza humana para meterse entre nosotros y cuando el estuvo acá empezó a hacer algo extraordinario engendrar a Dios en medio de nosotros para que así como el cuando fue engendrado del Espíritu en medio de la naturaleza humana en el vientre de María la Virgen entonces y desde ese día el participó con nosotros y se movió entre nosotros cuando usted es engendrado en el cielo habiendo sido natural usted tiene participación en toda la cosa del cielo por eso usted puede sentir a Dios puede oír su voz puede hablarle puede entrar al mundo natural y tomar un milagro y usted no tiene ciudadanía de la tierra usted tiene ciudadanía del cielo usted es ciudadano del reino de los cielos porque usted aquí en la tierra fue engendrado sobrenaturalmente y por cuanto hay ADN de Dios para usted solo crea porque no hay nada imposible para los que tenemos el ADN de nuestro Dios y que fuimos sobrenaturalmente engendrados por el poder de Dios en nosotros aleluya por tener el ADN de Dios podemos ser libres de la presión del pecado dice en primera de Juan sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado por ahí tropieza porque no somos perfectos pero no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios yo nací de Dios y él fue engendrado por Dios Cristo le guarda y el maligno no le toca aleluya si usted sabe que Dios es justo dice la palabra en primera de Juan sabéis que él es justo y sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él ese es tu documento aleluya el ADN de Dios se nota en nosotros no solo por el poder sobrenatural y porque tenemos poder para caminar derecho también se nota porque amamos esa es la gran marca amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios cuando usted aceptó al Señor no comenzó a caminar una vida de religión sino que Dios dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas quiero decirte algo la Navidad marcó el inicio del intercambio de ADN entre el cielo y la tierra el Dios que vivía en la gloria pero con su corazón puesto en la tierra llena de pecado por amor a nosotros vino a la tierra a rescatarnos y ahora los que vivimos en la tierra en una dice en una sociedad y cultura que está llena de maldad nuestro corazón y nuestros ojos están puestos en el cielo porque nuestro ADN nos hace mirar para allá nosotros tenemos un corazón natural que nació por la fecha que aparece en su documento pero usted tuvo una experiencia que se llama nuevo nacimiento y eso fue gestado por el cielo para usted eso fue un nacimiento que Dios autorizó del cielo para que usted ahora sea un verdadero hijo de Dios quiero decirle cuando usted está reunido con la familia pensando en la Navidad usted dice no importa lo que se coma no importa quien se sienta en mi mesa o quien no viene a sentarse a mi mesa a mi lo que me importa es que el que me dio su ADN está aquí y yo he nacido de él y él también vino a la tierra en esa Navidad para empezar ese vínculo extraordinario entre el cielo y la tierra entre el Dios perfecto con hombres y mujeres imperfectos desde ahí nació la esperanza y la certeza de que nada es imposible para los que aman a Dios Fabián es impresionante lo que Dios hizo en Eric recién su mamá Jessica nos contaba que ella cuando tenía dos meses de embarazo ella no sabía que estaba embarazada tuvo un accidente y a consecuencia de ese accidente comenzó a hacerse radiografías cuando los médicos detectaron que ella estaba embarazada le dijeron que el bebé iba a nacer ciego cuando llegó el tiempo del parto los médicos le dijeron que el bebé tardó tanto en querer nacer que iba a nacer muerto pero Erika no creyó en ello perdón Jessica no creyó en ello sino que comenzó a orar y aquí Erika está entre nosotros le da un aplauso al Señor Jessica te decían de todo pero no decidiste creer en eso incluso él ya nació sin vida él estuvo en Ecuador con oxígeno me dejaron a mí de lado en la operación porque lo tuve por cesárea y me dejaron a mí de lado y se fueron con él y yo lo único que decía era que quería escucharlo llorar porque no lo escuchaba y después vino el médico y me dice tu bebé está bien entonces yo le digo yo quiero escucharlo entonces vinieron y lo tuvieron que pegar ahí adelante mío para que llore y ahora está re bien incluso él tiene una semana de nacido y los bebés a esta edad no distinguen y él gole a Blay y él se mueve su vista con el que le habla y está re bien es realmente totalmente todo lo que habían diagnosticado y lo que ellos creían fue cambiado por paz salud abundante viste que Dios es bueno cuántos saben que Dios es bueno él vino para dar vida y vida en abundancia nada es imposible para Dios te invitamos a conocerlo cada domingo miles de personas disfrutan en nuestras reuniones de una verdadera fiesta gozo personas libres de vicios de depresión y de enfermedades te invitamos a venir este domingo a las siete y media nueve y once de la mañana por la tarde a las tres y media cinco y media y siete y media Iglesia Cristiana Internacional Avenida Edison mil doscientos cincuenta Resistencia te esperamos tiempo especial de Navidad te bendigo pero con bendición real la bendición de la Navidad así que no te olvides el centro de todo esto no es la familia aunque es lindo estar en familia no es lo que vayas a comer aunque disfrutes la comida lo que es centro hoy es ser agradecidos con Jesucristo hoy él es el protagonista el centro de todas las cosas Señor bendigo a cada televidente ahora en esta Navidad en el nombre de Jesús reprendo toda tristeza toda melancolía todo enojo con parientes Señor todo aquello que le haya traído frustración y declaro en el nombre de Jesús que recibe toda la atmósfera de la Navidad Señor gracias por la salvación gracias por la sanidad de nuestros cuerpos gracias por la provisión económica yo declaro en este tiempo de Navidad que cada familia representada por usted será bendita ahora en el nombre de Jesús te bendigo y bendigo toda tu familia bendigo tu casa y bendigo esta Navidad señalo que en el nombre de Jesús esta Navidad es el tiempo de nuevos comienzos para tu familia que Dios te bendiga y muy feliz Navidad nos vemos en el nombre de Jesús que nos vemos en el nombre de Jesús Gracias.